Habíamos prometido no llorar Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar una taza de café juntos Quizás es la última vez que nos veamos así que tratemos de estar bien por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa Por favor no llores más ¿Te acuerdas aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte, fue muy lindo todo Lo que pasó entre nosotros pero ya pasó Ahora es necesario separarnos, no sigámonos haciéndonos mal Lo nuestro ya estaba convirtiéndose simplemente en una rutina El amor, el amor es otra cosa El amor hay que alimentarlo todos los días Con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos Se enfría tu café, aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira, por favor no llores más No, lo nuestro es una costumbre El amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Adiós Chao 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 Chao